Durante este proceso nosotros estamos buscando la validación de nuestro problema. Tenemos un caso interesante, creemos que es atractivo para la gente y lo que a nosotros nos interesa saber es si ese problema es atractivo y si hay un mercado para él. Vamos a utilizar dos herramientas en este terreno. Vamos a utilizar dos herramientas, como vamos a hacer nuestro landing page en un bounce y después utilizaremos una campaña. Para esto hemos hecho un equipo de trabajo muy interesante alrededor de Alan y Eli que nos han ayudado a poder desarrollar este tutorial y ha sido el trabajo de todo un equipo muy valioso. Nuestra primera acción es definir cuál es el objetivo. Nuestro objetivo es validar que hay un mercado con una cierta necesidad la cual queremos identificar que vamos a formular un problema y ver si este problema, como está formulado, es el que mayor mercado tiene. Y posteriormente vamos a identificar el perfil del mercado. O sea, vamos a buscar quiénes son esas personas y de alguna manera veremos quiénes son estos early adopters que podrían ser nuestros primeros compradores. ¿Cómo hicieron esto, Alan, para identificar el mercado? Pues nosotros, Hernán, nos había dado una serie de líneas a seguir, una serie de reglas que tienes que saber la edad, el género, cuáles son los intereses, dónde está ubicado, a la persona que sea que le quieras vender. Tienes que conocer un poquito a detalle o mínimo saber a qué rama de la especie humana le vas a vender tu producto. Exacto. Y una vez que tú haces esto, pues viene una parte muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros presentarnos ante sociedad, si quieres decirlo? ¿Por qué? Porque la gente no te conoce. Tú podrás tener una gran idea y qué vas a hacer con ella. ¿Qué es lo que tú pensabas hacer en ese sentido? Pues sí, entonces en sí lo que nosotros tenemos que ofrecerles o presentarnos es, primero que nada, tenemos que pensar cuál es el problema. O sea, ¿qué es lo que ellos no quieren en sus vidas? ¿Qué quieren resolver? O sea, están hartos de leer un libro, están hartos de que la luz parpadea mucho. Tienes que conocer este tipo de cosas y pues tienes que hacer mensajes atractivos en este caso. Entonces tú vas a construir una aplicación en Facebook o vas a hacer un anuncio en Facebook y esto va a atraer personas para llevarlos a tu página en donde podrás averiguar si realmente tienen un problema. Les vas a hacer una pregunta provocadora para ver si de esa manera ellos están dispuestos a darte su correo electrónico a cambio. A cambio de información. Entonces, pues definitivamente lo primero que vamos a hacer es después de construir estos mensajes, crear un landing page. Este landing page nos va a llevar a que veamos qué tanto esta idea es buena de obtener realimentación. ¿Cuáles fueron así tus primeras sensaciones cuando te dicen, vamos a preguntarle al cliente si realmente tiene un problema? Pues en sí, pues todos tienen problemas. ¿Cómo vamos a llegar a un censo, pues, de cuál es el problema en común? Entonces anduvimos preguntando a nuestros contactos por medio de un survey, una encuesta. Y de ahí podemos deducir más o menos nuestro mercado meta y a quién estás dirigidos y qué más o menos son sus distracciones en el caso de nuestro grupo. Bueno, la parte de llegar a un consumidor, podemos hacer publicidad muy buena en Facebook, podemos atraer a las personas, pero ¿qué te pasa cuando llegas a la página del anuncio? ¿Qué es lo que nos puedes comentar aquí, Alan? Ok, básicamente lo que nos enseñó Hernán es que el landing page o la página donde va a aterrizar tu visitante o tu consumidor potencial tiene que ser sencilla y rápida para que sea lo más atractivo posible y más sencillo, porque antes sí se leía mucho, pero hoy en día la gente quiere todo, quiere el marketing rápido, lo quiere agresivo, entonces tienes que darle lo que él quiere de golpe. En este caso aquí tenemos la variante G, que para nosotros como equipo fue la que más tuvo una mejor tasa de conversión que cualquier otro página. Exacto, y ahí pues lo tenemos, por ejemplo, en esta que es muy clara, está llena y fácil de verse, pero con poco contenido, y aquí empezamos a ver que tienes más combinaciones, colores diferentes, expresiones. expresiones diferentes, y cada integrante del equipo se encargó de hacer una o algunos hicieron dos, y pues, aunque no lo crean, esta misma que estamos viendo pegó bastante en algún momento, fue una de las más altas al inicio, porque fue sencilla y rápida, o sea, la gente no se fija mucho pues ahorita. Exacto, y entonces, una vez que tenemos esto, pues realmente lo que vemos en la parte de atrás de un bounce en donde nosotros podemos identificar tu página, en donde esta página ahorita está, pues direccionada a internet, puedes mandar un correo, invitar a las personas a que vengan, y tuvieron 826 visitantes, o sea, que es un número nada despreciable de una actividad de un fin de semana. Pues no, pues para un fin de semana sí estuvo bastante bien. Ahora, lo más interesante es que de estas 826 personas, 103 hicieron una conversión, ¿qué significa esto de conversión? La conversión básicamente es que estas personas lleguen a tu página, les interesa y dejen su correo electrónico, o básicamente te dan su correo electrónico, su información personal para que te comuniques con ellos. Y ahí, por ejemplo, vemos que el 12% de conversión, casi 12,5% fue en general, pero la página que más éxito tuvo, pues fue 18.52. Esto, cuando empezamos a compararlo, donde hubo páginas que tuvieron números sumamente chiquititos, o sea, realmente dos conversiones o una conversión, y estas, pues las fueron desechando. Sí, fuimos desechando de acuerdo al tiempo, porque te tienes que mover rápido, como es un fin de semana, tienes que aclarar lo que quiere el cliente. Y aquí, lo que tuvieron, pues fue algo interesante, cuál es el comportamiento, cómo las fueron ustedes eliminando, conforme las iban eliminando, pues tenemos en este lado información que nos van dando, de cuáles son las páginas ganadoras. Y lo interesante es que todo esto, pues tú tienes ya el acceso para poder ver, estas personas que les dejaron sus datos, y qué van a hacer con esa información. Con esa información, lo que nosotros vamos a hacer es comunicarnos con nuestro cliente, y más bien generar conversación con ellos, tratar de apreciar, por lo que no es su apoyo, porque están regalando esa información, y número dos, ver si ellos comparten los mismos problemas que nosotros, y que lleguen a ser clientes potenciales. Pues excelente, esto abre realmente una posibilidad, en donde, pues gastando, ¿cuánto en total gastaron aproximadamente? Aproximadamente como mil pesos. Durante un fin de semana, tuvieron un extraordinario número de visitas, 103 posibles personas, 120 leads indican ahí que ustedes tuvieron, y estos 120 leads, pues ahora esperemos que se convierten en sus clientes. Eso esperemos. En sí, lo que necesitan para su campaña en línea es, después de crear las landing pages, utilizar el URL, o el link, que les da la página de Unbounce, para hacer una campaña para Facebook. Ahora, ya que Facebook, vas a pagar un advertisement, que va a atraer a las personas interesadas, de tu mercado meta, por parte del internet. La campaña de Facebook, servirá para validar, ya que hay un mercado interesado en el problema, y qué imagen o mensaje, le puede atraer más a tu usuario. Aquí lo que tienen que hacer es variarle un poquito, en el mensaje no se debe variar, sino solamente la imagen. Y así nos sirve su advertisement con su frase actual, tienen que repensar todo otra vez. Después, conectándose en las redes, van a ser, van a ser con 10 características del mercado potencial, las van a realizar una campaña de Facebook. Van a tener un anuncio de Facebook, con tres elementos básicos, le salen automáticamente estos resaltados en la pantalla de Facebook, que son la imagen, el título, y la descripción de su advertisement. Ok, bueno, uno de los primeros pasos, para poder salir a la calle, y conocer a esos clientes que no conocemos, pues es utilizar Facebook Ads. A ver, Alan, platícanos aquí. En esto, ustedes arrancaron con una muy buena cantidad de distintos mensajes. ¿Cómo hicieron esto? Básicamente, llegamos a estos mensajes por un proceso que se explicó anteriormente, que es hacer los 10 mensajes que atraigan a tu cliente. Nosotros llegamos a el de pasa menos tiempo estudiando y ten más tiempo libre. ¿Por qué? Porque en sí los estudiantes hoy a día quieren más tiempo libre para enfocarse en sus propias actividades. Ahora, parte de lo que veo es que dijeron, ok, son una serie de mensajes que podemos ver claramente aquí a lo largo de la página, y una cosa que me llama la atención es que aquí tienen un número de gente que quieren alcanzar. ¿Cuáles son los criterios que estuvieron buscando ustedes? Los criterios que nosotros buscamos fueron básicamente sencillas. Son personas que viven en México, que están en la edad de entre 17 a 24 años, que es la edad donde están los universitarios normalmente, y gente que está en una escuela, en un colegio bien pagado, privado, en una universidad, y pues básicamente también que tengan acceso a los aparatos Android, iOS, smartphones. Básicamente usamos eso, que es lo que casi o la mayoría de los universitarios tienen hoy a día. Entonces, una vez que encontraron que tenían un mercado suficientemente atractivo, vieron la posibilidad de llegar a ellos, en donde lo que hicieron es conectarse con su página que ustedes tenían en Unbounce, y esto, al final de cuentas, lo que ustedes decidieron es, yo quiero llegar a mi página de Unbounce, y qué características principalmente estaban buscando. Llegar a esa página, y qué querían que pasara de la gente. Pues nosotros queríamos que la gente en sí se registrara con nosotros, más que nada, para asegurarnos de tener un mercado potencial, y que estuviera, y que fuera algo atractivo para los jóvenes. Exacto, y entonces empezaron a buscar esa audiencia, en que pues por ejemplo aquí, si nosotros queremos irnos hacia México, entonces cuando dices México, esto te cambia a que tienes pues 44 millones potenciales, ¿no? Sí, eso cambia bastante, claro. Y decías, ok. Puedes especificar ciudad, que en este caso puede ser Juárez, Guadalajara, entonces decíamos ciudad Juárez, vámonos a ciudad Juárez, y en ciudad Juárez tenemos 540 mil personas, todavía está en el límite que pues ustedes están buscando, y ahí buscaban, pues que fueran personas que tuvieran cualquier tipo de dispositivo móvil, y generar toda esta capacidad en un momento dado que dijéramos vamos a buscar ese perfil de gentes, ¿y cuánto dinero estuvieron dispuestos a gastar? Nosotros estuvimos dispuestos a gastar unos 500 pesos al día, ahora esto fue, lo activamos nosotros el viernes en la tarde, pero de aquí a que Facebook te autorizara, porque puede que a veces autorice, puede que a veces no, depende de cada quien, lo activamos del viernes al domingo. Entonces fueron pues más o menos 48 horas en donde ustedes estuvieron, y ahí si nos vamos a esas 48 horas, pues una de las partes interesantes es que podemos ver nuestros reportes completos, y esos reportes, a ver platícame de estos reportes, ¿qué es lo que tienes aquí? Ok, aquí en los reportes tenemos lo que son el click through rate, que es este de aquí, y los clics, estos son muy importantes, porque aquí en los clics puedes ver cuál es el ad, o tu anuncio que más ha pegado, que en el caso de nosotros fue el ad número 8, que tuvo 1183 clics, entonces la mayoría de las veces las personas se topaban con esto, y pues le daban click a este mismo, y el click through rate pues es lo mismo, nomás que traducido en porcentaje. Y ahora ahí pues entonces el costo de cada click, para ustedes, que la gente llegó a tu website, te costó un peso 36 centavos. Así es, me costó un peso 36 centavos, o multiplicado por todo. Y entonces esto, si nos vamos y vemos estos reportes a detalle, podríamos ver, pues en qué forma, cada uno de estos detalles, cómo podríamos ver. Esto es, más allá de esta información, ¿qué podríamos nosotros encontrar? Pues, más que nada aquí, lo que puedes hacer es ver detalladamente las imágenes, una por una, y, pero más que nada el punto aquí del ver esta página, es ver cuánto exactamente gastaste, en qué se gastó todo, y cuánto aproximadamente se gastó por anuncio, que es el CPC. Entonces, con esto, pues realmente lograron hacer que, tienen una idea, todavía no sabes si esa idea, para un problema particular, ves que hay cierta atracción, sabes ya una primera iteración, de que si quisieras traer clientes, pues te van a costar a peso 30, o sea, cada uno de ellos, y pues puedes planear, a largo plazo, toda tu campaña publicitaria. Tu campaña publicitaria, sí, así es. Al igual que Microsoft, que lo que hizo fue gastar billones de dólares, en nomás anunciar un producto. Entonces, ahí depende de cada quien y su billetera, la verdad. Exacto. Entonces, pues la verdad es que esto es muy interesante, y te agradecemos tu ayuda. Ok, gracias. Gracias.